Pero quiero saludar antes que todo, aquí está Esther Rivera, Gajardo, hermana de Felipe, amiga de mi alma, con Sonia, mi sobrina. Aquí está mi amado hermano, mi amada amiga, cuñada Marisol, Erasmo, también, y mi amada Belén, sobrina, nieta, amiga, de todo. Y también quiero traer aquí, porque como decía anteriormente, uno se forma con sus amigas, compañeros y algunas familias. Y yo no puedo de entregar parte de esta medalla a los familiares de la agrupación de familiares de presos políticos en dictadura, que fue una agrupación mística, solidaria. No había movilización en defensa de los derechos humanos o en defensa de las demandas populares que no estuviéramos. Con esa alegría y esa resistencia de saber en la injusticia el encarcelamiento de nuestros compañeros y compañeras que luchaban contra el terrorismo de Estado. También soy parte de eso en el observatorio del cierre de la Escuela de las Américas, que acá hay compañeros míos. También parte de esa formación que es terminar con el envío de los militares a la Escuela de las Américas, donde es la doctrina de seguridad nacional, se han conocido los manuales de tortura, la Comisión Ética de Derecho Humano, que estuve año ahí también, y la agrupación de familiares de ejecutados políticos en la que estoy todos estos años y hemos logrado tantas cosas en la memoria, en la justicia con querella, en los libros, en el trabajo permanente de cubrir actividad. Es cierto, no soy llorona, pero hoy día me retrocedieron a mi infancia de llorar ante público, porque una de las cosas con los familiares presos políticos, cuando corríamos a la Fiscalía Militar, que estaba en ese tiempo en Centeno, a saber cuándo trasladaban a nuestros familiares. Lo primero que decía, nada de llorar, nada de llorar, después cuando lleguemos a la Comisión Chilena nos abrazamos, lloramos, pero hay una cosa cierta, la dignidad. El compromiso es algo sagrado en el ser humano, y la alegría. Por muy, como bien mencionaba ahí lo que digo, es verdad. Cuando uno tiene un sueño colectivo, y no es utópico, lo basta construyendo con una parte con un colectivo, uno sabe caerse, llorar, pararse y reírse, y seguir con más fuerza adelante. Para mí, cuando me avisó la rectora, como le iba la compañera Rosa, sobre el premio, les juro que jamás pensé que era de esta magnitud. Dije, voy a irme a sentarme, me van a llamar y me van a entregar una medalla. La solemnidad de llegar hoy día, la espera, la conversación. Siempre he sido una persona importante y valiosa, y todos somos desde el campesino, la empleada doméstica, los obreros, pero me sentí muy en relieve. Y ahí tomé asuntos, realmente me desconcertaron, me emocionaron. Además que muchos de mis compañeros y compañeras de lucha están aquí que dijeron, vamos a ir a acompañarte, a gritar, haciendo desorden, como están acostumbrados, lo hicieron ahora. Pero creo que soy producto de mi extracción social, una obrera, de mi militancia como militante comunista, lo que he aprendido. Y ser feliz, ser una mujer totalmente feminista en términos, fue también gracias a mi negro Felipe, que 17 años que vivimos, compartimos, hablamos, conversamos, no hay nada que no lo hayamos dicho, que no hayamos compartido. Solamente cuando se taimaba, tenía que esperar que se taimara para conversar, porque nunca jamás dijimos, hay que discutir enojados, porque siempre las personas, y eso corre para todos. Las personas molestas, enojadas, nunca deben seguir la conversación, sino que esperar y después en calma conversarlo. Es cierto, un día como hoy estaba en la vicaría, recorriendo la búsqueda, se me negó el recurso de amparo, ahí con Ingrid Donka, que quiero rendirle un homenaje también a los abogados de derechos humanos, que siempre estuvieron ahí, lo que significan los abogados del CODEPO, de la vicaría, del FACI. Es tanto, y creo que soy producto de eso, hay cosas innatas en mí, es verdad. Pero los seres humanos crecimos, unos tenemos más voluntad de aprender de los otros, lo mejor, y yo soy una de quiero aprender. Todo lo que no vale la pena lo he hecho al tallo de la basura, y lo otro lo atesoro. Y creo que también se nombraban aquí a muchas compañeras que hicieron un largo camino, que no tuvieron justicia. Yo hoy día me emocionaba al alma, porque para mí siempre ha estado presente Otilia Vargas, que hoy día uno de sus hijos, la familia recibió el diploma. Tres hijos ejecutados, dos hijos detenidos desaparecidos, y Patricia, la sobreviviente, quedó con secuelas para siempre del encarcelamiento. Entonces, ¿cómo no va a aprender uno que algunos se asustan y dicen, mira, yo fui afortunada? O sea, asaltaron mi casa, lo sacaron de la casa, salí detrás de los vehículos para tratar de ilusoriamente qué pasaba, lo botaron como basura, como lo han hecho con muchos de nuestros familiares. Pero de ahí viene uno razonar y digo, a ti no te van a quebrar. Llora, patea, repudia. Pero la acción es caminarla hacia el culpable, porque muchas actitudes culpan a los demás. Y creo que ese es el camino. Y por lo tanto, me siento afortunada de ser lo que soy, me siento orgullosa, no es falsa modestia, lo reconozco. Pero he tratado de ser solamente una buena persona, pero una persona con valores, con consecuencias, con principios y una enorme humanidad y solidaridad. En lo que se trata la lucha sea de estudiantiles, sindicales, mi alma de obrera textil siempre aflora. por lo cual, solamente, insisto, agradecer, sentirme orgullosa de todos los colectivos que los que he estado, que he recibido, me han aportado y creo yo también. Y nada más. Gracias. Aplausos Aplausos